Uy, tenemos unos problemitas de señal. Tenemos unos problemitas de señal. A ver, ¿cómo están? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué tal? Los hicimos madrugar hoy, ¿ah? Sí. Un poquito, un poquito. Yo sé que para cualquiera no es fácil. Uno que ya está acostumbrado a esto, pero no todo el mundo, pues, está acostumbrado a leotras tan temprano. Pero bueno, aquí están con nosotros los integrantes de 3AM. Son dos hermanos venezolanos. Hace tiempo, bastante tiempo, ya me han pedido conversar con ustedes y no había tenido el chance de hacerlo. Y bueno, finalmente, aquí estamos un poco para conversar con ustedes. 3AM se llama este dúo de música, digamos, latino, urbana. O sea, ¿cómo empezamos? ¿Cómo definimos, en principio, lo que es la música de 3AM? Yo creo que podría ser como una fusión de hip-hop, trap y hip-hop. Hip-hop y pop. Así se pueden definir. Ahora, pero son muy exitosos, muchachos. Quizás muchos de los que están viendo no los conocen. Pero tengo entendido que, bueno, ustedes han elevado, digamos, su música o han llevado su música de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Pues sí, poco a poco, la verdad, la gente se ha ido conectando mucho con nuestra música, que al final ha sido una bendición. Creo que ha sido todo muy orgánico. Pues nosotros en realidad empezamos a hacer la música desde un pueblito en el norte de Estados Unidos y no teníamos ningún tipo de conexión como con la cultura musical latina. Entonces, la verdad es que ha sido una bendición que la gente, desde tan lejos, desde la distancia, ha ido conectando con nuestra música. ¿Y cómo lograron eso? Déjenme presentárselos, disculpen, que de repente he hablado de 3AM, pero no sabemos quiénes son exactamente. Ellos son hermanos, Richard y Christian. ¿Quién es Richard? Yo soy Richard y él es Christian. ¿Cuál es de los dos el mayor? Yo soy el mayor. Por un minuto, un minuto. Por un minuto, por un minuto. Sí, son gemelos, por supuesto. Claro, el poder hacer música, digamos, que yo creo que nace, vino con ustedes, desde muy pequeños. ¿Desde cuándo comenzaron ustedes a hacer música, muchachos? Bueno, prácticamente desde los 8 años, nuestra madre nos metió en clases de violina y en la orquesta, en el coro de La Polar. Entonces, ahí yo diría que desarrollamos el oído y aprendimos a cantar, de cierta manera. Era bien cómico porque mi mamá, pues ella nos puso a estudiar música clásica, pero mi papá quería que aprendiéramos a tocar acordeón. Entonces, era siempre como una pelea ahí para ver qué iban a hacer los morochos. Si iban a ser cantantes de vallenato, o iban a ser cantantes pop, de iglesia. Entonces, creo que por ahí siempre había como una... Era divertido, pues cuando... La verdad, ahí siempre estuvimos conectados con la música, tanto por mi papá como por mi mamá. Bueno, pero lo importante es que hubo, como quien dice, ciertas influencias de todo tipo de música para que ustedes hicieran, y al final definieran qué era lo que querían hacer, ¿no? En relación con lo que es su música. Y decían ustedes, decías tú, Richard, que, bueno, no estaban, digamos, relacionados como tal con la música latina. Porque, bueno, se criaron prácticamente por estos lados. ¿Y cómo entonces deciden hacer este tipo de música? Pues, la verdad, nosotros también, ahí estábamos cuando fuimos a Estados Unidos, nos fuimos con unos primos pequeños, que también escuchaban mucha música latina, y siempre hemos estado en conexión, obviamente, con Venezuela. Siempre hemos escuchado música en español. Entonces, la verdad, y bueno, es nuestro primer idioma, entonces creo que era lo que más nos fluía. La verdad, era lo que más nos fluía, y se nos hizo muy fácil empezar por ahí. ¿Cuál fue su primera composición? Nuestra primera composición nunca la sacamos. ¿Ah, no? Sí. No. No, no, sí, de hecho sí. No, nuestra primera composición, o sea, es que de la primera composición, sí, nuestra primera composición como tal fue una canción que hicimos estando en Venezuela, que se llamaba Venezuela es mi país, que fue una canción que, o sea, es que como 3AM no fue nuestra primera composición, pero como Richard y Christian, sí, esa es la cosa, es como una pregunta tricky, porque, porque al final es como que, depende a quién le pregunte, a Richard y Christian o como 3AM. O como 3AM, bueno, a Richard y Christian, pues, pero por lo que veo estaba, era relacionada con Venezuela. A ver, ¿se atreven, ustedes se atreverían a medio cantar algo de esa canción? Déjenme quitarla a ti con los comentarios para verlos mejor. ¿Ah? ¿Se acuerdan? A ver, sí, yo no me acuerdo casi, la verdad, era... Ajá. Haciéndoles otro tricky aquí. Era como... Dicen que esto se acabó, que ya no hay solución. Me han dicho que me vaya al exterior, que busque otra opción. Pero aquí nací, aquí me quedaré, me lo dice el corazón. Todavía tengo fe en mi país, sé que tengo la razón. Venezuela, Venezuela es mi país, no pienso dejarlo ir. Ah, no, pero déjame decirte que qué bonito, pana, de verdad, me encanta. Qué letra tan, a pesar de que cantaron nada más que un extracto, qué bonito. Y qué edad tenían ustedes para pensar o tener, no sé, la idea de escribir sobre su país. Sí, al final esa canción la hicimos, es que nosotros empezamos en realidad a escribir un poco mayores, pues, como a los 17. Esta fue la primera canción que nos animamos a escribir en realidad, porque, o sea, nosotros no hacíamos música en general. Yo creo que para las personas que nos rodeaban, nuestros amigos, compañeros de colegio, fue una sorpresa, pues, que nosotros en realidad tuviéramos algún tipo de conexión con la música. Porque nunca, porque nunca, lo manteníamos muy para nosotros, nunca en realidad mostramos, nunca hicimos, este, nunca habíamos escrito música hasta ese momento. Entonces, este, fue una pregunta que me empezó. Ahora, como hermanos que son, y hermanos gemelos que son, siempre se vieron trabajando juntos. Sí, 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 100%. O sea, dijeron nada, ¿a esto es juntos o juntos? ¿A cómo es lugar? Sí, de hecho, al inicio fue muy importante que estuviéramos los dos, porque, bueno, como todo comienzo, no fue fácil. Y más nosotros estando súper alejados de lo que sería nuestro público como tal, o el público que buscaríamos. Y no tenemos ningún tipo de conexión con la música. O sea, es que si para producir una canción no tenemos idea de cómo grabarnos, entonces tuvimos que nosotros mismos meternos a YouTube, aprender toda esa vuelta y hacer todo nosotros mismos. O sea, al final, lo bueno de ser hermanos es que podremos dejar de ser amigos, pero nunca dejar de ser hermanos en cualquier momento. Igualmente no creo que amigos dejemos de ser, porque llevamos toda nuestra vida prácticamente juntos. Entonces, creo que por ahí es, ¿sabes? Y conectamos muy bien. Tenemos gustos similares, pero a la vez muy diferentes. Por lo menos a Cristian le gusta más el reggaetón. De repente la música más pop. Y yo soy más de escuchar rap, trap americano. Entonces, por ahí creo que nos complementamos bien y nos entendemos súper perfectos. Claro, claro. De alguna forma, pues hay alguna compenetración. Y por eso la fusión, que ustedes mismos hablan de ese hip hop con la música urbana. O sea, que hay un poquito de todo. Pero acá al lado, que es lo importante. Sobre todo en el público, como tú decías, el público que ustedes están buscando. Que, bueno, que es básicamente jóvenes como ustedes. Y sobre todo en las chicas. Porque ayer, pues cuando se supo que ustedes iban a estar conmigo. ¡Wow! Me escribieron un poco de club de fans de 3AM. Y eso me llamó poderosamente la atención. Ah, sí, por aquí lo veo. ¡Qué bonito! Pero, de hecho, me gustó mucho porque me escribieron eso. Que ustedes, a pesar de que no han tenido, digamos, sobre todo a una maquinaria atrás. Han podido penetrar en mercados latinoamericanos. En Argentina, en Colombia, en la misma Venezuela. Es impresionante. ¿A qué creen ustedes que se debe? Se debe a, no sé, a las mismas herramientas digitales. ¿A qué creen ustedes que se debe? Sí, al final es una combinación. Una combinación de cosas. Gracias a las redes sociales, uno puede como presentar lo que uno hace a personas que... De manera masiva y... Alrededor del mundo. Sí, sin importar la distancia, pero creo que al final la música es lo que termina conectando. Y creo que esa conexión es lo más especial que puede haber. Pues la música, en realidad, es lo que es magia para nosotros, la verdad. O sea, el hecho de que una persona conecte con otra sin conocerla. O sea, nada más escuchando, o sea, sin verla. Porque mucha gente, en realidad, ni siquiera nos había visto hasta cierto punto. Porque hasta, sé casi, empezamos a sacar música hace tres años. Hace dos años hicimos nuestro primer video en el que aparecíamos. Entonces, igualmente ya había gente conectando con nuestra música. Creo que esa conexión ha sido lo principal a la hora de que la gente se quede con nosotros. Porque siempre llevamos también como esa línea un poquito... Tratamos de hablar desde bastante el corazón, pues. O sea, muy sentimentalmente. Claro, claro. Tratamos de expresar como lo que queremos en la canción. Entonces, creo que eso es lo que nos ha ayudado bastante, que la gente sí se siente identificada. Sí. No, y que penetre, efectivamente. O sea, de verdad que me impresiona muchísimo el ver el número de reproducciones que tienen, tanto en YouTube como en las mismas plataformas digitales. En Spotify han llegado a millones de millones de visualizaciones, o mejor dicho, de reproducciones. Y eso, por supuesto, oye, dice mucho del trabajo que ustedes han venido realizando. Y como les decía antes, digamos de una forma prácticamente independiente, muchachos. Sí. O sea, ustedes solos, quizás con la ayuda de su familia, de uno que otro amigo, de uno que otro que te ayuda como manager. Es que sé que ha sido así, porque efectivamente, leyendo un poco su historia, me doy cuenta de que, bueno, ha sido gracias al empeño, ¿no? De ustedes, de su gente, de la gente que nos quiere. Sí, la verdad es que nosotros tenemos un equipo pequeño, pero la verdad es que todos estamos comprometidos al 110%, entonces es como para nosotros no lo vemos absolutamente nada como algo de trabajo. Para nosotros es como una máxima pasión, es como igual de que cuando empezamos. Uy, se nos fue aquí un poquito la señal. Aquí volvimos. Nuestra música, al final, cuando empezamos la escuchaban 30 personas, ni siquiera, de repente la escuchaba nuestro círculo social y nosotros la hacíamos con el mismo cariño que la hacemos hoy en día. Y creo que para nosotros ha sido importante conseguir gente que también vea el proyecto o se conecte igual con el proyecto que nosotros y tenga el mismo cariño hacia el proyecto que nosotros. Entonces, conseguir gente así no es fácil, pero gracias a Dios, Eudita, estamos trabajando con personas que quieren el proyecto de la misma forma que nosotros. Entonces, somos un equipo pequeño, como te digo, pero le ponemos el corazón todos los días y estamos... Sí, fue el trabajo siempre, ¿verdad? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y fue el trabajo y esa dedicación se ha mostrado, o mejor dicho, se evidencia con los resultados. ¿Están hoy día asentados en Colombia o es momentáneo? Súper momentáneo. Bueno, de hecho, los últimos meses han sido más que todo, sí, de nómadas. De nómadas. Sí. Estamos tres meses aquí y tres meses allá. De hecho, es difícil. También, la pregunta cuando nos la hacen, no sabemos ni qué decir, porque es como que, ¿y dónde viven ustedes? Y es como que, bueno, no sabría decirte, pues, como que tú no sepas decir dónde viven, es rarísimo para cualquier persona, pues, ¿me entiendes? O sea, lo único que ustedes saben es que son venezolanos porque nacieron en Venezuela, prácticamente. Eso es lo que en realidad podemos llevar con nosotros para todos lados, en realidad. Entonces, ahorita estamos acá y, de hecho, la semana que viene o la de arriba, si Dios quiere, vamos a ir a Venezuela. ¿Ah, sí? Vamos a regresar después de un tiempo, porque nos nominaron a los premios Pepsi. Ah, sí, claro, lo vi, lo vi, lo vi. Como artista de revelación, qué bueno, ¿no? Sí. Eso sí es inesperado, muchachos, o no. No, no, la verdad es que nos agarró. Y es tipo una meta que teníamos ahí. Sí. Faltaba ese checklist, ¿no? O sea, al final yo creo que es como ese tipo de reconocimiento, tangible, ¿sabes? Que es como que algo que de repente veíamos súper lejano cuando comenzamos y que esté pasando es como una meta lograda. Sí, como un indicativo de decir, coño, estamos haciendo las cosas bien. Sí, que al final es algo importantísimo. Que hemos aprendido que es importantísimo cuando, por ejemplo, empiezas a trabajar por un sueño. Es importantísimo tener metas, porque al final, si no empiezas a trabajar como en, con metas a plazos cortos, a plazos largos, se terminan los sueños convirtiendo en desilusiones. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Tienes el norte y no sabes hacia dónde te vas a dirigir. Sí, efectivamente. Tienen sus metas allí y eso es lo que ustedes tienen que ir persiguiendo. ¿A quién le quieren cantar con sus composiciones, muchachos? ¿A quién le quieren llegar? Yo sé, me vas a decir a tu público, pero quiero decir que a quién le quieren llegar con lo que escriben, con lo que dicen, hablan del amor, del desamor. Sí. ¿A quién le quieren llegar? Bueno, pues nosotros hacemos, estamos haciendo música por EP, en el que cada EP representa como un sentimiento o como un género musical o un mood. Entonces, con nuestro primer EP que sacamos hace unos meses, que se llama Rain City, queremos llegar a las personas que se sientan tristes, las personas que se sientan solas. Y fue nuestro primer EP porque quizás en cierto momento cuando nos fuimos de Venezuela, nosotros nos sentimos de esa manera también y nuestra meta en la música siempre fue como la música estuvo para nosotros cuando nos fuimos y pues todo lo que, como todos los procesos emocionales que conlleva irse de su país, dejar todas las familias, los amigos, como que quisimos estar para la gente a través de la música como la música estuvo para nosotros. Entonces, hicimos este proyecto en el que las personas cuando se sientan solas sientan que pueden tener un lugar a donde ir, cuando se sientan tristes que no se sientan solas, que se identifiquen de cierta manera, de tal manera que tú puedes decir, ok, no soy el único que se siente así. Entonces, empezamos por un rollo más triste, más sentimental. Más emotivo. Más emotivo, exacto. Luego, el segundo EP lo empezamos a trabajar más de, como se llama Flow City, que es algo más como trap, más rap, va más hacia lo motivacional. Ok. Bueno, pues ya para las personas, sí, algo más de superación. Y ahora estamos ahorita sacando nuestro tercer EP que se llama Love City, que es con la ciudad del amor, que es precisamente para la gente que está enamorada. Que está enamorada, exacto. Que está buscando el amor. Exacto. Love City, ¿y cuál es el sencillo promocional de este EP nuevo? Ahorita estamos trabajando con Bombón. Bombón. Que es el que interpreta junto con, hay una colaboración allí, ¿no? Tengo entendido, o es en otra. No, no, por ahora hemos... Solitos. Solo nosotros. Ok, ok, ok. Y la canción entonces, la promocional es Bombón, con este Love City. Bueno, pero es que estoy leyendo aquí la nota prensa y me llama la atención, porque efectivamente es una mezcla de hip hop con reggae, con pop y con rhythm and blues. Sí, es como... Bien loco. Bien loco, bien loco. Bien loco. Y es que es parte de eso, es como, es parte del estilo de vida que estamos llevando, en realidad, porque esta canción nació en México, es la ciudad del amor, entonces... No, o sea, la Love City, la ciudad del amor, tenemos que hacer un tema R&B, ¿sabes? Que es un género muy relacionado a lo romántico. Entonces empezamos con algo más R&B, luego fuimos a Argentina, que Argentina de repente el trap, el hip hop va... o sea, está como... Muy en boca. Sí, y la palabra Bombón, pues precisamente en Argentina se usa mucho para escribir a una persona como linda, una persona que se ve bien, una persona agradable. Entonces por ahí también como que tomamos esa palabra y la metimos en el coro. En Argentina fue que nació el coro, que tú eres un bombón. Entonces ahí fue que... y bueno, llegando aquí a Colombia, pues ya más tropical, se grabaron las guitarras más reggae. Entonces teníamos una base de hip hop, con unas guitarras reggae, con un intro R&B. Entonces sí es una... es como una combinación de todo lo que vamos absorbiendo. No, muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta, chicos. Me gusta este proyecto, me parece de verdad novedoso, creo que va a llegar más y más y ahora, pues ahora con este reconocimiento, ganen o no ganen ese premio de los Pepsi Music. Igualmente es un reconocimiento importante para ustedes. Como tú decías, pues como ustedes decían, llegaron o lograron, pues alcanzaron una meta que tenían allí y tendrán muchas más. Y estoy seguro que vamos a seguir escuchando de ustedes de 3AM. Bueno, yo quiero cerrar, por supuesto, cantando ustedes un poquito de bombón, ¿les parece? Si es bombón o cualquier otra cosa que ustedes quieran. Eso te iba a decir, si puedo cantar una canción que es muy especial para nosotros y también para alguien muy especial que está viendo este... Oh my God. Que es súper fan tuya, nuestra mamá. ¡Ah, qué bonito! Siempre te escribes sobre estas otras, entonces... Según está viendo esto, ahorita emocionadísima y de hecho la canción se llama como ella, se llama Alba, se llama Alba y se lo hicimos para ella. Como te siento tan cerca, si te encuentras tan distante, como pasaron los años, todo se fue en un instante. Fuimos almas pequeñas en un planeta gigante, fuimos esos que te enseñan en las películas de antes. La tristeza me gobierna y para mí ya no hay lugar, por más que quieran mis piernas, ya no quieren caminar. No me pidas que te quiera cuando ya te quiero, no me pidas que te espere porque ya te espero. No me pidas que no mientas, yo te soy sincero. No me pidas que no falle como otros lo hicieron. No me pidas que me quede, sabes que no puedo. No me pidas que me olvide que tú vas primero. Solo quiero que recuerdes que por ti me muero. Y ojalá algún día te quieras como yo te quiero. ¡Bravo, chicos! Me encanta. ¡Qué nota! Que le dediquen ese tema a su mamá, que debe estar conectada. Alba, si estás conectada, avísame. ¿Dónde está su mamá? ¿La tienen al lado ustedes? No, 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 ni la duda es que está conectada. Ella ahorita está en Estados Unidos. Sí, no, está conectada a 100% en Estados Unidos. Sí, sí, ella me ha escrito en varias vocaciones, es verdad. Es verdad, me ha escrito en varias vocaciones. Y seguramente, bueno, ha estado pendiente de este trabajo. Chicos, de verdad, me encanta. Es una, bueno, es la nueva generación musical de nuestro país. Y que lo están haciendo súper bien, en donde quiera que se encuentren. Como ellos decían, no están, digamos, arraigados a ningún país. Están dando, están nómadas. Eso me encantó. Están nómadas por el mundo. Y bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Me preguntan por aquí que de dónde viene el 3AM. ¿Nacieron a las 3 de la mañana? No. Precisamente el 3AM explica un poquito nuestra cara de sueño. Bueno, es que nosotros normalmente, bueno, como en Estados Unidos, pues uno trabajaba mientras el otro se quedaba haciendo música. Cuando teníamos chance los dos de estar, este, como para hacer música, era como a las horas de la madrugada. Entonces, nosotros más que todo trabajamos a esa hora, pues entre 2, 3, 4 de la mañana. Es que más nos fluye, pues componer o hacer canciones. Entonces, este, normalmente nos trabajamos. Mira, miren, chicos. Ustedes conocen a Dani Ocho. Sí, el Dani. ¿Qué dice el Dani? ¿Ese es fan de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Qué tal si lo, si lo, si lo ponemos aquí, Dani? A ver, para que creo que lo veo aquí conectado y me está saludando. Y de pronto sería chévere que él le diera una, no sé, alguna palabra de aliento. Porque este pana la rompe donde quiera que quede. Está rompiéndola, sobre todo allá en España. De hecho, tú no lo has conectado. Cero rollo. No hay problema. Pero qué bueno, chicos, de verdad. Qué bueno, qué bueno haber escuchado. Ahí está, ahí está Dani. Hola, Dani, buenos días. ¿Lo conoces? ¿Conoces a tu chico? ¿Ah? ¿No se oye? No, no se escucha. No te oigo. Déjame volver a conectarte. Déjame volver a conectar al pana Dani Ocho para ver si... Voy de nuevo, Dani. Este, bueno, fíjense, usted estaba conectado. Debe ser que, por supuesto, conoce su trabajo, muchachos. Y, por supuesto, quiere... Bueno, es que... Es un estilo muy similar al de ustedes, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? La cosa. Dani, ¿ahora? Ahora sí. ¿Te levantamos? ¿Estás en España? No, estoy en España. Estaba aquí acostado viendo una película un rato. Y de repente viste que estaban los chamos conectados. Me metí a ver a los muchachos y vi que estaban conversando contigo. Un placer, Sergio. Igual, brother, igual. Igual. Me encanta poder también que te hayas... Me permitió por lo menos unos minuticos con ellos. Bueno, mándales un abrazo, pana. Estos chamos tienen un talentazo, Dani. No, yo... ¿Tú crees que no sé? Yo sé. Esos muchachos y yo hemos ido y venido. De hecho, el último tema que yo saqué, ellos son compositores del tema. ¿De cuáles? Y hemos hecho... Yo saqué un tema que se llama Volare. Hace como un par de semanas. ¿Cuándo salió, muchachos? Como tres semanas. Hace como tres semanas, sí. Y eso salió en México, entre nosotros, con unos amigos ahí en México. ¿Qué tal? Sí. Nosotros hemos vacilado. Sí, sí, sí. Y son unos chamos, Dani, que es lo interesante, ¿no? Bien chamos. Y qué bueno que gente como tú, que ya está logrando el éxito y está alcanzando ese éxito internacional, pues los apoye. Yo creo que forma parte de esas envioses que tenemos que tener todos de una forma u otra, ¿no, Dani? Claro, al final somos lo mismo. ¿Y sabes qué pasa? Más allá del talento que ellos tienen y todo, ellos son unos chicos, bro, que tienen una historia hermosa atrás. Tienen unos chicos que tienen una historia hermosa atrás. Son una gente... Son unos chicos que, más allá del talento que tienen, son trabajadores, ¿sabes? Se ponen... Se trabajan... Me explico. Se ponen... O sea, le dan duro. ¿Sabes lo que les toca? Me explico. Y creo que tienen los pies bien puestos en la tierra y yo creo que por eso que también hemos tenido bastante química, ¿no? Desde que nos conocimos, porque siempre nos hemos visto en México, nos hemos visto en Argentina. Hemos vacilado. Hemos vacilado en varios lugares y siento que somos tranquilos, pues, son unos chicos tranquilos también que están pendientes simplemente de trabajar, pues, hacer la chamba y hacerla bien. Exacto. Entonces, estoy muy orgulloso de ellos, de verdad. Muy, muy orgulloso de ellos. Sí, fíjate. Sí, fíjate. Sí, fíjate. Bueno, Dani, gracias. Para mí, son de los venezolanos uno de los mejores proyectos que hay por ahí, honestamente. Sí, me encanta. De verdad, muy, muy bueno el trabajo que vienen haciendo. Y, Dani, por supuesto, el tuyo también. Gracias por representarnos dignamente y dejar ese nombre en nuestro país por allá bien en alto. De verdad que tú no estás fuera del mercado, mi pana. Tú estás en el mercado, pero directo. Gracias, Sergio. Y qué placer y qué honor. Gracias por invitarme a la conversación. Vale. Un fuerte abrazo. Chao, muchachos. Pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien. Chao. Bueno, bye. Gracias a Dani Ocean por estos minuticos. Y también gracias, chicos. No, gracias. Richard. Gracias, Sergio. Por esto, de verdad que les deseo, como ya decía, todo el mundo. Y veo que tienen, bueno, digamos ese, Richard, Christian, tienen ese acompañamiento de gente que ve ese talento. Y con esa mamá, que creo que es su principal manager, que ahí está pendiente. Besorán de Alba. De verdad que un fuerte abrazo, chicos. Y mil, pero mil bendiciones y mucho éxito. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación y por tu tiempo, de verdad. No, a ustedes. Feliz día. Gracias. Igualmente. Vayan a dormir otro ratito, si pueden. Sí, a eso vamos. Chao. Gracias. Gracias.